Bueno, pues este es un proyecto que nos encargó Tomás Amad, del estudio Tomás Amad y Pablo Velda. Es un arquitecto con el que es muy interesante trabajar porque siempre nos saca de nuestra zona de confort. Él quería hacer algo totalmente diferente, con una composición diferente, con una selección de plantas muy mediterráneas. Y el hecho de meter esta arquitectura vegetal en esta zona singular ha sido un proyecto muy interesante para nosotros. Y luego pues trabajar con el CEU, trabajar con Francisco Sánchez, pues que te digo, es una persona que tiene una sensibilidad especial porque para poder introducir el verde de esta manera hay que tenerla. Y él tenía una visión de meter la naturaleza en un centro educativo que yo creo que ha sido un éxito y que los alumnos lo están disfrutando muchísimo.